El día de hoy me enamoré de una perra como tú Existante sus medidas de mujer me llevo a enloquecer Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Existante sus medidas de mujer me llevo a enloquecer Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Me dejó más heridas en mi piel, me dejó a veces ver Como tú, como tú, como tú Me enamoré de una perra como tú Existante sus medidas de mujer me llevo a enloquecer Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Sé que estoy un poco loco, se me raja poco a poco, se me rompe la cabeza por ti Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Existante sus medidas de mujer me llevo a enloquecer Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Es que sea tu examina o un charritín Es que sea tu examina o un charritín Me llevo a hacer un char Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Me meto la Breathe Oh, sí, me enamoré de una perra como tú Como tú